Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Tauro para la segunda quincena del mes de noviembre. Se agarca desde el 16 hasta el 30 de noviembre del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Recuerda también que es una lectura general por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Entonces vamos a ver Tauro, que viene para ti en esta quincena. Aquí vamos a ver Tauro. A ver, trae ciertos miedos, trae ciertos bloqueos y en tu reto está la muerte, está la transformación. Está la transformación, está el cambio y estás como negándote a cambiar, como negándote a dejar atrás una etapa. Aquí como situación tenemos el cuatro de oros y nos habla de un tesoro, nos habla de que algo se está abriendo en tu vida. O sea, se están abriendo, estás como descubriendo nuevas habilidades, estás descubriendo nuevas personas, nuevos amigos. Estás, incluso vas a recibir algún regalo, algún premio. Me habla que quizás, por ejemplo, si vas de compras encuentres buenas ofertas, porque es como encontrar como un tesoro. Es como, de hecho nos habla mucho del crecimiento también económico. Vienen nuevas oportunidades de trabajo. De hecho, aquí alguien te está ofreciendo algo, alguien te puede estar ofreciendo algo. Alguien te va a ayudar a abrir o a destapar quizás algo en tu mente. Por ejemplo, si estás llevando alguna terapia, sobre todo psicológica o emocional, vaya. Vas a encontrar quizás alguna cuestión ahí, emociones referentes a tu papá. Ok, emociones referentes también a alguna muerte, algún fallecimiento que te dejó muy marcado, muy marcada en la antigüedad. O sea, no es de ahorita, ¿no? Fue algo que quizás te afectó. Te va más como llevando quizás también a una terapia emocional. Porque me habla mucho, aquí está, ¿no? Quizás lamentablemente tu papá falleció cuando tú eras más joven. Quizás alguna parte de tu familia paterna, por ejemplo, tu abuelo o tu abuela, también te marcaron, ¿no? Entonces, ahí vas a estar como descubriendo nuevas cosas para tratar de sanarlas. Y aquí la muerte se está obviamente representando tal cual, ¿no? O sea, eso es un reto. Este reto te veo más como el no querer olvidar, el no querer dejar atrás, el no querer cambiar. Eres como, y de hecho, le haces honor a tu signo. Muchas veces las personas del signo Tauro son un poquito tercas, son un poquito obstinadas. A la hora de hacer las cosas, ¿no? Es como creen que ellos tienen la razón, que ellos tienen su forma de hacer las cosas y no van a cambiar, ¿ok? Y muchas veces eso los mete en problemas porque no saben adaptarse, no saben transformarse, como dice aquí la carta, ¿no? Entonces, sí, sí te recomiendo que trabajes esto porque, como te dije, el reto es bastante fuerte. Es un arcano mayor, ¿ok? Entonces, sí tienes que trabajar un poquito más tu habilidad de adaptación para que puedas adaptarte a nuevas situaciones. Porque si no, vas a seguir con miedo y el miedo te va a seguir paralizando hasta que ya no puedas más, ¿ok? También aquí la muerte me habla mucho de, hay alguien en tu vida que es una persona muy misteriosa, una persona incluso muy negativa, que es muy venenosa también. Puede ser un amigo, puede ser un familiar o incluso tu propia pareja, ¿ok? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con esta persona porque esta persona es incluso doble cara porque hay un reptil aquí. Entonces, los reptiles recuerda que tienen la capacidad de o camuflajearse, cambiar de color o tienen la capacidad de vivir en ambos mundos. Por ejemplo, hay algunos reptiles que son anfibios, donde pueden estar en el agua, pueden estar en la tierra. También hay, tienen la capacidad, por ejemplo, de mudar de piel. Entonces, quiere decir que son muy cambiantes, ¿ok? Entonces, sí, me habla aquí que tengas cuidado con una persona, me habla mucho, persona de signo escorpio o de signo aries, porque son dos arcanos mayores, ¿ok? Signo escorpio o aries, ya sea solo una o ascendente. Aquí tienes que trabajar mucho y va a ser tu ayuda. Ahora, es, de hecho, tienes vuelos a tener escorpión aquí, es trabajar tus emociones. Es momento de trabajar tus emociones, es momento de trabajar para descubrir, primero que nada, descubrir personas. Y si te fijas, aquí vuelve a salir el reptil, o sea, aquí vuelve a salir la serpiente. Quiere decir que hay dos cuestiones aquí con la serpiente. Una es, es un animal que, de hecho, es un animal maestro que te está enseñando a transformarte, a mudar de piel. También la serpiente tiene la capacidad de ver en, si no me equivoco, mira en infrarrojo. Tiene la capacidad de ver el calor de los cuerpos. Entonces, quiere decir que ve más allá de lo que es evidente, o ve en otro aspecto. Es decir, ve cosas que a simple vista no se ven. Por ejemplo, tiene la capacidad de ver cuerpos moverse en la noche, cuando todo está oscuro, que no pudieras ver nada, que un ser humano no ve nada. La serpiente pudiera, o puede, de hecho, tiene la capacidad de ver en la oscuridad. En su propio aspecto, obviamente. Pero, aquí te están diciendo, tienes la capacidad de ver en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tu vida esté muy mal, aunque tu vida sientas que estás como muy bloqueado, muy bloqueada en ciertas situaciones, en la cuestión económica, en la cuestión emocional. Siempre puedes ver, siempre vas a encontrar la solución, sobre todo en esa quincena, porque tienes esa capacidad, ¿ok? Utiliza esta habilidad. Yo siento que aquí la serpiente se está manifestando, porque si te fijas, hay doble, doble serpiente, ¿ok? Tienes una serpiente aquí, tienes una serpiente acá, y tienes incluso que una especie de araña, insecto, lo vamos como una araña, ¿ok? Donde me están diciendo que aparte de transformarte, eres una persona que, y de hecho va muy junto con la Carta del Emperador, porque el consejo es, empieza a ordenar tu vida. La Carta del Emperador te habla de, o tiene la capacidad de, ordenar todo, porque es una persona justa, es una persona que incluso puede llegar a ser como una especie de juez, o una especie también de policía. Le gusta mucho la justicia, le gusta mucho el orden, le gusta mucho también, obviamente, la economía, la parte económica, la parte material, le gusta mucho. El emperador cree en el esfuerzo, en el liderazgo, cree en la, incluso en el poder, ¿ok? Es un, es una representante del poder, pero este poder se consigue en base a inteligencia, en base a ordenar todo, y lo que hace es que este emperador construye su propio imperio en base a poder, en base a inteligencia y en base a orden, ¿ok? Aquí te están diciendo, necesitas poner orden en tu vida, Tauro. No solamente es transformarte, es saber en qué necesitas transformarte, no te vas a poner a hacer cambios a esta y sin esta, nada más porque sí. No, hay que saber qué necesitas cambiar. Si algo está bien en tu vida, ¿para qué lo vas a cambiar, no? En este momento quizás sería más prudente cambiar otras cosas donde sí estás bloqueado, donde sí estás bloqueada, que ponerte simplemente a hacer cambios en todos lados, ¿ok? Entonces aquí te están diciendo, primero que nada, pon atención a tus amigos, porque aquí está, círculo social, ¿ok? Círculo social, hay personas que son muy envidiosas, muy habladoras, que son, como te dije, ¿no? Puedes ser Aries o puedes ser Scorpio. Incluso puede haber varias personas, ¿ok? Porque si te fijas, de hecho, te va más como del lado izquierdo, ¿no? Quizás alguna persona de tu lado materno pudiera ser algún familiar, ¿ok? Aquí te están diciendo, vas a descubrir, algo se va a destapar, algo se va a destapar, una persona manipuladora, una persona mentirosa, una persona que engaña, una persona que miente, una persona incluso mayor o que se ve mayor. Aunque no lo tenga en edad, pero es una persona que es como muy negativa y te está afectando mucho, ¿ok? Y sí tienes que tener cuidado con esa persona. Me habla que pudiera ser una mujer, pero pues es que tiene los dos, ¿no? Tienes la muerte, que en esta situación es energía femenina, ¿ok? Y aquí, y de hecho, sigue siendo energía femenina porque tiene Scorpio. Y Scorpio es elemento agua, que es energía femenina. Y acá tienes el emperador, que es energía masculina. También es figura de un hombre. Entonces, sí tienes que cuidarte y de hecho es emperador, también es fuego, es aries, es fuego, que también es energía masculina. Entonces, aquí sí tienes que cuidarte un poquito, ¿no?, de tus amistades, ver tu círculo social y pues tratar de ordenar tu vida en base a tu vida, en base a lo que tú quieres, ¿ok? No en base a lo que los demás quieres, lo que los demás quieren, perdón. Me habla mucho también que necesitas orden. Aquí está. O sea, vuelve a repetir al orden. Me habla mucho de la autenticidad de tus emociones, la autenticidad de tus pensamientos, la autenticidad de ti mismo. Quizás estás siguiendo patrones de otras personas, ¿ok? Es momento de cambiarlo, es momento de transformarte, en descubrir, en abrir ese cofrecito, que eres tú mismo, que eres tú misma y encontrar realmente el significado de quién eres, ¿ok? Tú no eres tu papá, tú no eres tu mamá, tú no eres tus hermanos, tú no eres tu familia, tú no eres tu tío, tu abuela, tú no eres tus amigos. Eres un conjunto, que eres tú mismo y aparte se van juntando, se van integrando todas las experiencias que vas teniendo, ¿ok? Pero ciertamente aquí lo que puedes aprender, de hecho te recomiendo, aprende de las personas positivas y aprende cosas positivas de las personas. No aprendas cosas negativas, es lo que te están diciendo aquí. Y sobre todo, trata de ordenar tus pensamientos, tus emociones. Aquí hay como mucho conflicto, mucho caos. Esta muerte es como ese miedo al cambio, porque vas a perder muchas cosas. Y te lo estoy diciendo así, esta muerte te está diciendo que es algo que viene pasando desde tiempo atrás. No es algo que pasó ayer y no es algo que pasó hace ratito. No es algo que tiene incluso meses pasando y que no has venido controlando, Tauro, ¿ok? Entonces aquí te están diciendo que es momento de renovarte, que no le tengas miedo al cambio. El cambio es bueno siempre y cuando lo apliques en donde sea necesario. Por eso está el emperador, para darle guía, para darle orden a tus cambios, para darle orden a tu vida. Te están diciendo aquí que a lo mejor si estás pasando por ciertas situaciones o ciertos pensamientos, por ejemplo, limitantes, ¿no? Sobre todo que te están limitando con la parte económica, con la parte del trabajo, ¿ok? Tienes que enfocarte en un crecimiento, en todo lo que te haga crecer, sobre todo a nivel económico, es bastante bueno en este momento. ¿Por qué? Porque empiezas con esta carta, con el cuatro de oros, que significa pon atención en tu trabajo, Tauro. En esta situación vimos dos opciones, que es mira tu círculo social y detecta personas negativas que obviamente no merecen o no tienen por qué estar en tu vida, porque te vienen limitando. Y otra es, date cuenta de quién eres para que puedas poner orden en tu vida, sobre todo en el área económica, que vienes fallando un poquito, ¿ok? Pero sí, el emperador está aquí para ayudarte y de hecho tiene relación con la arañita, que se me olvidó, que se me pasó, porque la araña teje, es la tejedora del destino. Quiere decir que la arañita va construyendo su propio imperio, lo mismo que hace el emperador. Tiene la capacidad de construir, Tauro, pero es necesario que te transformes, que te quites el miedo al cambio, que te abras un poquito más de mente para que puedas crecer y puedas evolucionar y puedas seguir aprendiendo, ¿ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado darle like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.